Este año el almuerzo va a ser virtual, que va a ser el día 24 de octubre como tradicionalmente, y va a arrancar a partir de las 11.30 horas a través de nuestra plataforma de Facebook y también a través de nuestra página web. Como dice ahí, bueno, lo pueden ver, retransmitir, aquí hay dos medios que quieran retransmitirlo, lo que sea, se comunican conmigo para ver el tema de la señal, así que no hay problema. Pero bueno, va a estar dividido en estos bloques, como ven acá. Esto va a suceder el 24 de octubre, vamos a tener seis bloques. En cada uno de los bloques van a haber distintos. Vamos a tener todo lo que es el inicio del almuerzo. Vamos a tener a la orquesta municipal y a referentes en entrevistas de comercio y desarrollo regional. En el segundo bloque vamos a tener las entrevistas de los vicepresidentes, bodegueros, y también todo lo que es paso a las leñas con los avances de bileños. En el bloque 3, también tenemos un acto artístico y también a los referentes de turismo y ganadería en entrevistas. En el bloque 4 vamos a entrevistar a agricultura, industria y cámara joven. En el bloque 5 vamos a tener construcción inmobiliaria y al intendente también en una entrevista. Y finalmente en el bloque 6 van a hacer los discursos. Lo que se ha intentado este año es integrar todos los temas de la cámara, digamos, en este espacio. Va a tener alrededor de dos horas de duración, minutos menos seguramente, porque bueno, de acuerdo a la dinámica que se vaya dando. Todo esto va a ir en vivo, a través de las redes. A las 11 y 30 va a comenzar el programa y va a tener una duración de alrededor de dos horas. ¡Gracias! ¡Gracias!